Atención Ángel de Fuego te llevará en un viaje fantástico Desde el comienzo de la música moderna Hasta el día de hoy 5, 6, 7 o'clock ahead of like a rock 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock We're gonna rock around It's like 3, 9, 4, 7 o'clock Tiempo sintiendo frío sin tu locura, intenté acercarlo junto conmigo Poquito a poco, muy despacito, te estoy sintiendo más que bonito Vente orillando con rinconcito, tiré queriendo poco a poco Téntalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la noche a su Inténtalo, yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si se lo quieres tú, inténtalo, vete de la noche a su Inténtalo, yo solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo Everybody, todo el mundo tiene un ritmo que te mueve y te alborotas como el que hay en sandeach Mueve la cintura, las mujeres, qué locura, vuelve a face, with some ways, like merengue in the streets Intént Oo, Blacks, 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 Blacks... Tiempo È africana! Dance the night away, live your life and stay young on the floor Dance the night away, Pain somebody, drink all me more ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!